el servicio de salud padomi ganó el campeonato deportivo relámpago f7 lima sur 2023 mientras que el subcampeón fue el centro materno infantil juan pablo segundo y el tercer lugar lo ocupó fameu sam el objetivo de este campeonato relámpago fútbol 7 en surco acá en lima sur ha sido el descentralizar esta actividad como colegio médico como consejo regional descentralizar la actividad y acá ahora lo hacemos en la ciudad de surco donde hemos tenido gran acogida los colegas hemos confraternizado y hemos tenido los campeones correspondientes fueron en total ocho los centros de salud que participaron en la cancha deportiva el potrero en surco los equipos demostraron gran destreza y habilidad en el juego porque ha sido un compartir entre todos los colegas y muy satisfactoriamente el trabajo en equipo que vinimos realizando desde años anteriores y bueno junto al cmp siempre participando en todos los eventos muy alegre y muy contento estamos muy contentos con esta con esta celebración del fútbol y sobre todo por haber llegado a la final y levantar una copa tan linda como nos lo da el colegio médico del perú desde el consejo regional 3 de lima agradecemos y felicitamos a cada uno de los participantes por su gran espíritu y por haber dejado todo en la cancha